La variante Omicron es un COVIDcito. La irresponsabilidad de la 4T ante el COVID vuelve a poner en riesgo a los mexicanos este 2022. El mundo enfrenta un aumento dramático de casos debido principalmente a la variante Omicron. En los últimos días, México rompió su récord de contagios, con más de 44 mil en un solo día. Pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue minimizando la amenaza, tal como lo hizo desde el inicio de la pandemia, en 2020. El propio AMLO apareció en una mañanera con síntomas de COVID, pero aseguró que se trataba de una gripe. Lo escucho un poquito ronco en el tema de… Sí, amanecí ronco. Sí, si nos puede hablar un poco de eso. Voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe. Y horas después, confirmó que había dado positivo. No tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta. Y lo estoy experimentando. Miren, me voy a medir la temperatura. Días antes, el incompetente subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se ausentó debido a que padecía de lo que AMLO llamó un catarro. Hugo no está ahora porque se siente un poco mal. Queremos que descanse. Y el invisible secretario de Salud, Jorge Alcocer, recomendó paracetamol y vaporrub para tratar a los menores contagiados. Lo que se usan las mamás, el vaporrub y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes y los test. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México mantiene la orden de que sigan las clases presenciales, solo por cumplir los deseos de López Obrador. Es importante que todos asistamos a la escuela. A todos aquellos que... Es muy alto el porcentaje de personas que asisten a la escuela allá en todo el país, en la Ciudad de México. Pero es muy importante que sigamos viniendo a la escuela. Incluso el gobierno de Sheinbaum aseguró que no es necesario que los ciudadanos se hagan pruebas de COVID y que simple y sencillamente asuman que están contagiados. Y también las personas que tengan síntomas tienen que aislarse. No es necesario hacerse una prueba. Si en este momento tenemos algún síntoma respiratorio, asumamos que es COVID. Vamos a nuestra casa, nos quedamos siete días aislados y con eso no es necesario tener una prueba en caso de tener síntomas respiratorios. Pero lo que la 4T quiere ocultar es su incompetencia para brindar pruebas a la población, que se ha volcado a hacer largas filas en centros de salud, kioscos, hospitales públicos y privados en búsqueda de una prueba. Otra muestra de la situación son las decenas de vuelos retrasados y cancelados en el aeropuerto capitalino debido a los contagios entre personal de las aerolíneas, ocasionando que la terminal aérea se convierta en un foco de infección. Con más de 300.000 muertos por COVID según cifras oficiales y por lo menos 600.000 según diversas estimaciones independientes, la 4T sigue fracasando ante la emergencia por el coronavirus. Valientes expertos como la doctora Lorian Jiménez-Faibi han alzado la voz en medios y redes sociales para exhibir la incompetencia de la 4T, recibiendo ataques de los seguidores del presidente. Pero aunque les enoje, la realidad desnuda a la 4T por el número de muertes, la tasa de mortalidad, la tasa de positividad, las muertes de trabajadores de la salud, el número de pruebas realizadas y la nula vacunación a menores de edad. México es el país que peor ha enfrentado a la pandemia. Y López Obrador y sus compinches nunca lo podrán ocultar. Sus propios spots serán otra prueba de su total incompetencia. Gracias a nuestro contenido de vitaminas, minerales, proteínas y nutrientes, evitamos que crezca el virus. ¡Gracias!